Mami, tú te ves, tú te ves, ves, con ese pantaloncito guay Mami, tú te ves, mami, tú te ves, tú te ves, 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 ves Baby, daddy en la casa Mami, tú te ves bien sexy, con ese pantaloncito estoy crazy Me encanta cómo te luce el waity, como de malicia lo nasty Mami, tú te ves bien sexy, con ese pantaloncito estoy crazy Me encanta como te luce el whitey Como de malicia a lo nasty Demasiado pretty, mucha sensuality Un trasero grande que me deja como Mickey fuera de caricatura Tu flow y tu magia son puras De tan solo verte me transportas a la luna Quisiera que tu hermana se convirtiera en mi cuña Y a esa boca gruesa enseñarle travesuras Duras, de esas que solo pasan a oscuras Debajo de ser blanco será que solo hay piel pura Yo soy baby daddy Mami tu te ves bien sexy Con ese pantaloncito estoy crazy Me encanta como te luce el whitey Como de malicia a lo nasty Mami tu te ves bien sexy Con ese pantaloncito estoy crazy Me encanta como te luce el whitey Como de malicia a lo nasty Me to deal 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 me White 4, White White 6, White 7 and more Será imaginación, pero ese pantalón Te pone el puti grande y te hace ver mejor Tu culo bien grande yo ando que ando en la yakuza Se verá gigante estilo de gánter pa' que no te pases Con post en el arte esto es clase aparte Nos fuimos a lo loca con el baby daddy Colocamos el culo para atrás, vamos a tumbar en party Y no es que sea tranquilo Es tu pantalón blanco y contigo Tengo mi imaginación Vuela al ritmo de mi habitación Ya te he tenido más de una ocasión Mami tu te ves bien sexy Con ese pantaloncito estoy crazy Me encanta como te luce el whitey Como de malicia a lo nasty Mami tu te ves bien sexy Con ese pantaloncito estoy crazy Me encanta como te luce el whitey Como de malicia a lo nasty Mami tu te ves sexy Mami tu te ves bien sexy Mami tu te ves sexy ẻ sexy ¿Quién más Y Xaco, o, 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 o Mister Pong Music, en la casa, DJ Mav, Kotex, Miquelman, en la casa, papá, ¿qué pasó? ¿Y cómo fue? Esto es hecho en Colombia, papá. Baby Daddy, el vino.